Voy a partir y terminar la soledad que me llena de ansiedad Desde el día en que tú no comprendiste que mi celos era un prueba De este amor que me lleva a estar loco por ti Si yo pudiera hacer que veas ahora que mi corazón llora de ansiedad por ti Si yo pudiera tenerte junto a mí, ya no sufriría así, sería sólo felicidad Voy a llevar conmigo mi guitarra, compañera de alegrías También de mi dolor Y en sus acordes van los gritos reprimidos de mis días más sufridos causados por tu amor Si yo pudiera hacer que veas ahora que mi corazón llora de ansiedad por ti Si yo pudiera tenerte junto a mí, ya no sufriría así, sería sólo felicidad Hasta parece que existe el destino, pues yo ya desde niño busco la felicidad Y justo ahora que mi amor te entregué y mi ser te dediqué, me deja sin tu amor Si yo pudiera hacer que veas ahora que mi corazón llora de ansiedad por ti Si yo pudiera hacer que veas ahora que mi corazón llora de ansiedad por ti Si yo pudiera tenerte junto a mí, ya no sufriría así, sería sólo felicidad Cuando te digo, siento tantas cosas Todas tan hermosas que no sé qué hacer Porque tus ojos llenos de destellos Y tu lindo pelo me hacen suspirar No te pido nada, mi amor, en la vida Nada más que me dejes mirarte Porque si me faltas, mi amor, algún día Sin ti yo me voy a morir Cuando te miro, siento tantas cosas Todas tan hermosas que no sé qué hacer No te pido nada, mi amor En la vida, nada más que me dejes mirarte Porque si me faltas, mi amor, algún día Sin ti yo me voy a morir Cuando te miro, siento tantas cosas Todas tan hermosas Que no sé qué hacer Que no sé qué hacer Que no sé qué hacer Después de un día lluvia El cielo se oscurece Y allí es donde comienza Mi pecho a suspirar Recuerdo aquella tarde De nuestra despedida De nuestra despedida Pues será un día como este Que no podré olvidar Por eso cuando llueve Me lleno de recuerdos Y con triste desespero La horrible oscuridad Las lágrimas del alma Se me dan esta lluvia La noche con su manto Vendrá su día de luz Sumido en el letargo El pensamiento implora Que atare nuestro cielo Y vuelva a ser feliz Por eso cuando llueve Me lleno de recuerdos Y con triste desespero La horrible oscuridad Las lágrimas del alma Se me dan esta lluvia La noche con su manto Vendrá su día de luz Por eso cuando llueve Me lleno de recuerdos La noche con su manto La noche con su manto De nuestra despedida No diremos adiós, renunciando a este amor Ven, tu destino está allá, mi destino es morir Nombrandote No, no te vuelvas mi amor, no lo hagas más cruel a este último adiós No, no te vuelvas a ver, no quiero que al mirar tú me veas llorar Ven, tu destino está allá, no diremos adiós, renunciando a este amor Ven, tu destino está allá, mi destino es morir Nombrandote Ven, tu destino está allá, mi destino está allá, mi destino está allá, mi destino es morir Por el amor a mi madre voy a dejar la parranda Aunque me digan cobarde, a mí no me importa nada Mi madrecita llorando, me dice que ya no tomes La vida se está acabando Y temo que me abandones Adiós, amigos, un ángeluz Adiós, botellas, Influores Alegre Adiós, botellas de vino Nad 읽en, adiós, mujeres alegres Adiós, mujeres alegres Por el amor amable, haré cualquier sacrificio Antes de que sea muy tarde, voy a quitarme del vicio Sé que no soy un cualquiera, si aún me vive mi madre Si no yo ahorita no hubiera, como la pluma en el aire Adiós botellas de vino Adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos, adiós los falsos quereres Aquí te mando, mi amor, esta carta Para que sepas que es mi último adiós Lleva mi vida, ya no hay esperanza Ya no hay remedio, no lo quiso Dios Mira estas letras borradas con llanto Que yo he llorado pensando en tu amor Si tú supieras que te quiero tanto Tal vez comprendas mi amargo dolor Nada me importa que venga la muerte Si sé que todo se debe acabar Solo me duele morirme sin verte Ni oír tus labios por mi alma rezar Aquí en mi cuarto tengo tu retrato En el que estamos muy juntos tú y yo Estás tan linda y lo miro yo tanto Que hasta parece que oigo tu voz Ya me despido, mujer adorada Estoy conforme con lo que hace Dios Apenas pude escribir esta carta Mi última carta y mi último adiós Nada me importa que venga la muerte Si sé que todo se debe acabar Solo me duele morirme sin verte Ni oír tus labios por mi alma rezar ¿Por qué, mujer? Dime por qué me has olvidado ¿Por qué, por qué, por qué Tu dulce voz ya no me nombra? ¿Por qué, si sabes bien Que estar contigo es mi delirio? Niegas mi amor Dando a mi vida Cruel martirio Si fui la cruz En el calvario De tu vida Y un infeliz Al pretender Hacerte mi consentida Perdóname Por adorarte con locura Y sin medida Pisa el Señor De gradillo Y que te apartas De mi vida Si fui la cruz En el calvario En el calvario En el calvario De tu vida Quedé de la dicha Hoy que te apartas De mi vida En el calvario En el calvario En el calvario En el calvario El calvario En el calvario Por adorarte con locura Terla ¿Puedo apariencia o rencor? Y que te apartas Lo subiste En el calvario En el calvario O llovario En el calvario que te ibas con tu nuevo cariño y quedé acompañado de mi llanto mientras mi vida se iba atrás de ti con el tiempo encontré quien me quisiera y me diera lo que tu nunca me diste y es ahora cuando vuelves a pedirme que te quiera pues también el te engañó ve con el para que sufras lo que yo sufrí por ti ve con el para que llores lo que yo llore por ti ya es muy tarde ahora tengo otro amor con el tiempo encontré quien me quisiera y me diera lo que tu nunca me diste y es ahora cuando vuelves a pedirme que te quiera pues también el te engañó ve con el para que sufras lo que yo sufrí por ti ve con el para que llores lo que yo llore por ti ya es muy tarde ahora tengo otro amor ve con el ve con el ve con el en 1911 en 1911 les voy a explicar muy bien mataron a dos hermanos y a un primo hermano también el jueves 20 de abril como a las 3 de la tarde murió mariano peres en las manos de un cobarde carreras tan desgraciadas esas carreras del cerro perdieron vida y caballos y perdieron su dinero por un monico de luna o el que la mecha prendió y a los primeros balazos fue el primero que corrió y a los primeros balazos fue el primero que corrió yo también muero en la raya no soy cría de corredones y si roperes decía dejala ya por la paz para la paz música pues así nos convendría ya por dios no digo más música 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 gaby no pereces y a los pegaron a la mala Si hay ganablao al derecho, otro gallo les cantará Isidro cayó pa'l sur, pa'l norte cayó Jesús Mariano para el oriente como formando una cruz Vuela, vuela, palomita, vuela, paloma querida Dile al padre de los peces, que allí terminó su vida Quisiera irme de aquí En ese tren que ya se va Quisiera hoy partir, dejar muy lejos mi soledad Pero yo sé que aunque me vaya, muy solo estaré Pero yo sé que aunque me aleje vivir, ya no podré Sin ella, sin ella no viviré Ven, que te vas por el camino sin final Llévate mi tristeza, llévate mi soledad Quisiera irme de aquí En ese tren que ya se va Quisiera hoy partir, dejar muy lejos mi soledad Pero yo sé que aunque me vaya, muy solo estaré Pero yo sé que aunque me aleje vivir, ya no podré Sin ella, sin ella, sin ella no viviré Ven, que te vas por el camino sin final Llévate mi tristeza, llévate mi tristeza Llévate mi soledad Ven, que te vas Oye mujer, por favor comprende Mira que mi alma sufre por ti Mira mi vida, ya se está acabando Por favor te pido, no la hagas sufrir Ya no atormentes más a mi cariño No seas ingrata, no seas así Que no comprendes Que no comprendes me haces mucho daño Con tu cruel desprecio me haces infeliz Yo lo que quiero es que me comprendieras Este amor tan grande que siento por ti Deje ese orgullo que no ganas nada Hazme un poco caso Yo te haré feliz Ya no atormentes más a mi cariño No seas ingrata, no seas así Que no comprendes me haces mucho daño Con tu cruel desprecio Con tu cruel desprecio me haces infeliz Yo lo que quiero es que me comprendieras Este amor tan grande que siento por ti Deje ese orgullo que no ganas nada Hazme un poco caso, yo te haré feliz Música 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 ¿Por qué no te marchas? ¿Por qué no te vas? Si solo has venido a darme dolor ¿Por qué no comprendes que tú no me quieres? Que solo es capricho hacerme sufrir? Música Mi vida Mi vida ¿Por qué no te marchas? Mi cielo ¿Por qué no te vas? Música No es justo Que yo siempre viva Sintiendo miedo de tu amor Música Música Mi vida Mi vida ¿Por qué no te marchas? Mi cielo ¿Por qué no te vas? Música No es justo Que yo siempre vivo Sintiendo miedo de tu amor Sintiendo Miedo de tu amor Música No quiero contagiarte De la tristeza mía Música Pues sé que la alegría En mí no floreció Mi vida está vacía No hay nada que ofrecerte Piense que al tenerte Tú no serías feliz Si yo pudiera borrar Lo negro de mi destino A ti te iría a buscar Ansioso de tu cariño No me lo puedes negar No me lo puedes negar Pues sabes que yo te quiero Que te adoro y te venero Oh bellísima mujer Si yo pudiera borrar Lo negro de mi destino Señor A ti te iría a buscar A ti te iría a buscar Ansioso de tu cariño No me lo puedes negar Pues sabes que yo te quiero Que te adoro y te venero Oh bellísima mujer Oh bellísima mujer De llorar De llorar Y no amanecer Ya no sé Si maldecirme O por ti rezar Tengo miedo Tengo miedo De buscarte Y de encontrarte Donde me aseguran Mis amigos Que te vas Hay momentos Hay momentos En que quisiera Mejor matarme Y arrancarme Y arrancarme Y a los clavos De mi pena Pero mis ojos Pero mis ojos Se mueren Sin mirar Mis ojos Y mi cariño Con la aurora Te vuelve a esperar Y agarraste Por tu cuenta Por tu cuenta La parrada Paloma negra Paloma negra Paloma negra Paloma negra Paloma negra ¿Dónde, dónde andarás? Ya no juegues Con mi honra Con mi honra Parrandera Y tus caricias Deben ser días De nadie más Y aunque te amo Con locura Ya no vuelvas Paloma negra, eres más lejos de un pezón Quiero ser libre, vivir mi vida con quien me quiera Dios, dame fuerzas, que me estoy muriendo por irla a buscar Y agarraste por tu cuenta la parada La vida, la vida, la vida, la vida Si me sorprendes llorando, si ves tristeza en mis ojos No te preocupes si sufro, que al cabo lo que yo traigo A ti jamás te importo No te preocupes si sufro, ni me tengas compasión Que al fin, tú nunca has querido, por más que yo te lo pido Entregarme el corazón Si me sorprendes llorando, no hagas caso a mis quebrantos Deja que me ahogue este llanto Y que me acabe el dolor Si yo traigo un sentimiento Por culpa de tus amores Por culpa de tus amores Deja que diga mi vida Y olvídate de mi amor ¡Ay, ay, ay! ¡Mita! ¡Mita! Si me sorprendes llorando, no hagas caso a mis quebrantos, deja que me ahogue este llanto y que me acabe el dolor. Si yo traigo un sentimiento por culpa de tus amores, deja que viva mi vida y olvídate de mi amor. ¡Gracias! 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 Ya ni me sirve de consuelo saber que fui el primero que tus labios besó. Que cuando estabas de mi enamorada, no te importaba nada, solo llenarme de amor. Contigo todo era tan diferente, en novia un instante de angustia y de dolor. Pero hoy que te siento ya perdida, no le encuentro a mi vida para vivirla una razón. ¡Gracias! 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 No, no te preocupes por mi, olvídate de quien fui y trata de ser feliz. Yo sabía que esto iba a pasar, que lo nuestro iba a acabar Y que tendrías que marchar Sé que en verdad tú me amaste Pero ya no sientes nada por mí Todo lo que empieza me ha de terminar y ser Y tu amor ha llegado a su fin Puedes marcharte tranquila Sin ti voy a sobrar de mí Y aunque con tu adiós se hace pedazos mi vida Sé que tarde o temprano la voy a reconstruir Pero va a ser imposible Por alguien volverá a sentir Este amor tan verdadero Que estoy sintiendo por ti Y por lo mucho que te quiero Te pido al cielo que seas muy feliz Puedes marcharte tranquila De amor no me voy a morir Y aunque mi vida de hoy en más Será triste y sin alegría Estoy seguro que un día A estar sin ti A estar sin ti Me voy a acostumbrar Puedes marcharte tranquila Si te voy a acostumbrar Y aunque con tu adiós Y aunque con tu adiós se hace pedazos mi vida Sé que tarde o temprano Sé que tarde o temprano la voy a reconstruir Pero va a ser imposible Pero va a ser imposible Por alguien volverá a sentir Este amor tan verdadero Que estoy sintiendo por ti Y por lo mucho que te quiero Le pido al cielo que seas muy feliz Y por lo mucho que te quiero Y por lo mucho que te quiero Y por lo mucho que te quiero